En los nuevos contenidos va a ser muy importante todo lo relacionado con la educación para la nutrición, para la alimentación sana, en todos los niveles de escolaridad, en los libros de texto. Y hay una campaña también con este propósito, se han divulgado millones de historietas para orientar sobre la buena alimentación, el no consumir productos chatarra, el daño que causan. Estamos hablando de millones de ejemplares que se han entregado casa por casa para orientar a la población. Lo mismo en lo que tiene que ver con el deporte, con el ejercicio. La campaña incluye el que podamos hacer ejercicio, el que no se permita la obesidad, sobre todo que podamos enfrentar la obesidad en niños, niñas, la obesidad infantil, que desgraciadamente en los últimos tiempos creció mucho. Hablaba yo de que México está en los primeros lugares en obesidad infantil.